de acuerdo es hora de por fin desbloquear el siguiente nivel de cardo teledirigido que me ha costado bastante ha llevado días dedicado especialmente a poder obtener los paquetes de aceleró los diamantes etc voy a totalmente al grano si necesitas saber cómo desbloquearlo a que te enseña de las plantas veas en los vídeos de acuerdo y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Estos masas son personales míos, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete! 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 tenlo en cuenta que estos mazos son personales míos no te estoy recomendando que los utilices tenlo en cuenta, grabatelo a veces comentan la gente que los mazos están difícil bueno, ten en cuenta que cuando son videos cuando dice el título extremo difícil quiere decir que son mazos personales míos donde le agrego extrema dificultad para entretenerme, ¿de acuerdo? tengo que estar explicando eso en muchos videos todos los mazos que estoy trayendo son mazos sin ensayo quiere decir que me la estoy jugando porque en realidad no sé los resultados pero como tengo experiencia con el juego no sé si no ¡Gracias! 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 Muy bien, quien te diga que no se puede ganarle al doctor con las plantas clásicas, muestrele este tipo de videos. ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí tenemos a Cardo teledirigido. No puedo subirlo de nivel. Es muy caro. No tengo el oro. Y hay para una cosa, no hay para la otra. Es seguro que el papá o la mamá de usted le habrá dicho eso alguna vez. O algún familiar. Entonces. Como te puedes fijar. La dureza aumenta a 800. Me parece normal. La recarga a 7. Me parece bien. Daño a 120. Me parece bien. A ver. Utilizamos lanzamenta. El daño aumenta al nivel 9. A 260. Muy bien. Entonces. Aquí te dejo este video para que te inspire. ¿De acuerdo? Muy bien. Me puse a ver cuál planta podía subir de nivel. Y. Todas me piden. 30.000 en adelante. De oro. Entonces. ¿Qué podemos hacer al respecto? Es que no llego. ¿Vale? 30.000. No llego. Ahí vamos a jugar torneo arena. Bueno. Ya hice. La cantidad de oro que requiero. Jugué varios niveles. Entonces. Ya sabes. Para que te veas el torneo arena de la segunda parte de Darda Chofa. Donde traje excelentes mazos. Un mazo de Andrea Segura. Y otros mazos que yo hice. De parte mía. Modificando. No te pierdas ese video. Y también te enteras cómo hice. La cantidad de oro. Ya que hay gente que me pregunta eso. Jugando. Jugando. Es como hago. El oro. Los diamantes. Jugando. ¿De acuerdo? No es tan difícil. Papayita. Bueno. Como verás. Tengo dos plantas aquí. Que puedo subir de nivel. Voy a decidirme. Tarnabria intensiva. Puede resucitar a las plantas. Kibibestia. Es una planta que le hice un video. Y no es necesario desbloquearla. Más bien. Me ha decepcionado bastante. Recomiendo que te veas ese video. Antes de dejar opiniones. Entonces. Ah. Pierva. Pelotijera. No sé. Mira. Eso también. Bueno. Me voy a decidir por una. Costé en Soles. 50. La recarga. Disminuye a 14. Ah. Me voy a decidir por. Kibibestia. Muy bien. La recarga. Disminuye a 12. Me parece normal todavía. Ok. La dureza. 3500. Me gustaría que resistiera más. Ah. Me parece. Para este tipo de planta. Este. Bien. Vamos a darle un bien. Daño. 70. Me parece. Entre normal y bien. Música. Lo secuestro. Cómo no puede subir a. Cardoh. T numerical. Porque es caro. Y quiero lanzar el video. Okey. Ajá. 3 de mayo del año 2022 entonces por ese motivo quise subir alguna planta si te gusta el contenido suscríbete y deja un comentario y pronto traeré estos niveles para que no te los pierdas son muchos déjame motivación ahí, vale comparte el video para que yo me motive a grabar esos niveles ¿de acuerdo? hasta pronto cuídate voy a echar un camaroncito